Esto para mi gente Y buen ambiente Alegría en esa noche Eso sí Y buen ambiente ¡Que suene la palma! ¡Que suene la palma! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Y qué bonito! ¡Oigan lo que no alza las manos! ¡No se ha bañado hoy día! ¿Cuánto no se ha bañado hoy día? ¡Sa, sa, 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 sa ¡Y qué linda gente! ¡Buena a todas mi gente bailadora! ¡Un abrazo para ustedes! ¡Viva mi querido! ¡El amigo Labán! ¡Vamos a hacer esa guitarra! ¡Vamos a hacer esa primera! ¡Y con sentimiento! ¡Viva mi querido! 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 ¡Ey! 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 ¡Estar Latino! Y porque somos Tu grupo Estar Latino Oye mi Juacito Ariano Y aquí estamos otra vez Juan Orlando Inocente Ramiro Ramírez Dicha Castillo Francisco Viches Acabal Y el solitario en esta noche Somos tu grupo Estar Latino ¡Vos a los vigentes! Mesa 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 que más aplauda Mesa Mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda a la niña Sa, sa, sa Y acusa, y acusa Sa, sa, sa Y acusa, y acusa Perreo mami perreo Perreo mami perreo Perreo mami perreo Perreo mami perreo Chocola Son su grupo El Tarnacirba ¡Suscríbete! 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 Dime si aún me amas, si me quieres todavía Dime si aún me amas, si me quieres todavía Si me has olvidado, ya no habrá alegría En mi corazón, que siempre te he amado Ay, qué pena y qué dolor Causado por un error De un malentendido Que acabó con este amor Ay, qué pena y qué dolor Causado por un error De un malentendido Que acabó con este amor Y cómo suena ese teclado Juan Adriano, cuáles sentimientos Ramírez Ramírez, cómo suenan esos fueros Y un abrazo para mi gente, el sauce chiquito Yo no te he olvidado, pero que mal has pensado Yo no te he olvidado, pero que mal has pensado Esos puntes besos los llevo guardados En mi corazón que siempre te he amado Dime si amo, me ama, si me quieres todavía Dime si amo, me ama, si me quieres todavía Si me has olvidado ya no habrá alegría En mi corazón que siempre te he amado Ay que pena y que dolor Abusado por un error Veo un malentendido Que andamos con este amor Ay que pena y que dolor Abusado por un error Veo un malentendido Que andamos con este amor Salud para Neicali Neira Para el profesor Julca Salud para Neicali Neira La gente linda que nos acompaña Ok, muy bien que tal ambiente, que tal galería Recuerdo los besos cuando nos conocimos Recuerdo los besos cuando nos conocimos Cuando tú me decías que no te olvidarías No me temo de olvidarte, sé lo que me prometiste Cuando tú a mí me decías que no te olvidarías No me temo de olvidarte, sé lo que me prometiste Ayer cuando te vi, como traes un rato Ayer cuando te vi, como traes un rato No me quedo más nada, tan solo de llorar No olvidarme de tu cariño, que me sufriste dar No me quedo más nada, tan solo de llorar No olvidarme de tu cariño, que me sufriste dar Y para él y la choquera Machado Para Marta Machado, un saludo para ustedes Para Paulita ¡Ay, qué rico! Recuerdo los momentos cuando nos conocimos Recuerdo los momentos cuando nos conocimos Cuando tú a mí me decías que no me olvidarías Con el tiempo te olvidaste de lo que me prometiste Cuando tú a mí me decías que no me olvidarías Con el tiempo te olvidaste de lo que me prometiste Ayer cuando te vi, como traes un rato Ayer cuando te vi, como traes un rato No me quedo más nada, tan solo de llorar No olvidarme de tu cariño, que me sufriste dar No me quedo más nada, tan solo de llorar No olvidarme de tu cariño, que me sufriste dar Y para Valerio Acuña Y para Transbordes Cachacoto La gente linda de Huacabamba Ok, Alería Ambiente, excelente Alería Por supuesto que estamos impuniendo Estamos llevando en esta noche con bastante cariño Y con mucha Alería De mi tierra me despido, pero tengo que volver A ver con este grato, que no me supoque De mi tierra me despido, pero tengo que volver A ver con este grato, que no me supoque De mi tierra me despido, pero tengo que mañana volver Pero pienso que muy pronto, me has de salir a buscar Y tú como traicionero, simplemente es de llorar Y tú como traicionero, simplemente es de llorar Y tú como traicionero, simplemente es de llorar Así, Juanbrito, así, mi amor, lo hacemos todos con el amor Así, Juanbrito, así, mi amor, lo hacemos todos con el amor Tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Y tú como traicionero, así, mi amor, lo hacemos todos con el amor De mi tierra me despido, yo me voy a padecer De mi tierra me despido, pero tengo que volver A ver, a pegarle a ser nada Y tú como traicionero, siempre es de llorar Y tú como traicionero, siempre vienes de llorar Y tú como traicionero, siempre vienes de llorar Así, Juanpito, así, mi amor, gocemos todos con el amor Así, Juanpito, así, mi amor, gocemos todos con el amor Tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Y saludo para Brasil Soviches Para el profesor César Lissana Para todos los colegas profesores, saludos muy especiales Y tú como traicionero, siempre vienes de llorar Y tú como traicionero, siempre vienes de llorar Así, Juanpito, así, mi amor, gocemos todos con el amor Así, Juanpito, así, mi amor, gocemos todos con el amor Tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Y tú como traicionero, siempre vienes de llorar ¡No te quedas en tu casa, yo me voy a padecer! ¡No te quedas en tu casa, yo me voy a padecer! ¿Por qué te quiero tanto? Te burlas de mi cariño ¿Por qué te adoro tanto? Dices que soy un loco Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán ¿Por qué te quiero tanto? Te burlas de mi cariño ¿Por qué te adoro tanto? Dices que soy un loco Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Claro, para Néstor Cruz ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué te quiero tanto? ¿Te burlas de mi cariño? ¿Por qué te adoro tanto? ¿Por qué soy un loco? Si juegas con mi cariño Sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otro te pagará Si juegas con mi cariño Sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otro te pagará ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te adoro tanto? Si juegas con mi cariño Sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otro te pagará Si juegas con mi cariño Sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otro te pagará Como querías que eso es pecado ¡Gracias, María! Por qué te adoro tanto? ¡No te pagará! De la misma moneda Si juegas con mi cariño Subtitulado por Jnkoil Yo soy comerciante, vivo trabajando Yo soy comerciante, vivo trabajando De noche y de día, paso yo mi vida Con mi mercadería, en busca de venta De noche y de día, paso yo mi vida Con mi mercadería, en busca de venta A la Comercial Cabrera Para el poderoso Cautino Mi trabajo es duro, pero muy honrado Mi trabajo es duro, pero muy honrado A veces y dejo, a veces no dejo Me ganó la vida, para mi familia A veces y dejo, a veces no dejo Me ganó la vida, para mi familia ¡Vamos ahí, Ravira Ramírez! ¡Y go, Bancena, mis amueros! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es eso! ¡Y arriba el chavo! ¡Y arriba el chavo! Yo soy comerciante Vivo trabajando Yo soy comerciante Vivo trabajando De noche y de día, paso yo mi vida Con mi mercadería, en busca de venta De noche y de día, paso yo mi vida Con mi mercadería, en busca de venta Mi trabajo es duro, pero muy honrado Mi trabajo es duro, pero muy honrado A veces y dejo, a veces no dejo Me ganó la vida, para mi familia A veces y dejo, a veces no dejo Me ganó la vida, para mi familia Todas las mañanas Salgo a trabajar, con las esperanzas De volver a meter Todas las mañanas Salgo a trabajar Con las esperanzas De volver a meter Todas las mañanas Salgo a trabajar Salgo a trabajar Con las esperanzas De volver a meter Todas las mañanas Salgo a trabajar Con las esperanzas De volver a meter El comerciante Saludos para todos mis comerciantes Ay, ay, ay Gran éxito por supuesto El comerciante Saludos para todos mis comerciantes 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 Gracias a Esarina gente Que hoy nos acompañó Y hoy sigue bailando, sigue gozando Al estilo de estar latino Y saludo para el amigo Francisco Viche Sandoval Nuestro rosa para ti Y nos vamos Nos vamos acostumbrando Conviviendo gente Conviviendo gente Y gozando y bailando Gozando, bailando, bailando, gozando Y como suena ese ambiente Y ahora si donde están los soteros Las manos arriba Que suene, que suene, que suene esa mano Que suene, que suene, que suene la palma mi gente A ver mi gente las palmas Arriba, arriba, arriba Arriba la palma mi gente Y que bonito ¡Gracias! 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 La canción que está rompiendo corazones Nunca te olvidaré ¿Dónde vas? ¿Dónde vas de mi cariño? Recuérdalo mi amor, que siempre te cariño ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas de mi cariño? Recuérdalo mi amor, que siempre te cariño Lo que pasó con este gran amor Quizás una traición se dé en mi corazón Hazte lo que pasó con este gran amor Quizás una traición se dé en mi corazón Desde donde estés, yo te recordaré Si fuiste aquí también, nunca te olvidaré Desde donde estés, yo te recordaré Si fuiste aquí también, nunca te olvidaré Y somos grupos, están latinos Para ti guantabamba Si un día tú te vas, te vas, cariño Recuérdalo mi amor, que siempre te cariño Si un día tú te vas, cariño Recuérdalo mi amor, que siempre te cariño No sé lo que pasó con este gran amor No sé lo que pasó con este gran amor Quizás una traición se dé en mi corazón No sé lo que pasó con este gran amor Quizás una traición se dé en mi corazón Desde donde estés, yo te recordaré Sí fuiste aquí también, nunca te olvidaré Desde donde estés, yo te recordaré Sí fuiste aquí también, nunca te olvidaré Hermana Y esta va para Florcita Berco Y con bastante cariño Nunca te olvidaré Y saludo por el amigo Lucho Por el amigo de Transportes Cachacuato Ok, rotundo éxito, nunca te olvides Este camino, así habrá sido mi destino Para no ser correspondido Desde el sitio donde canto Hasta el rincón donde vives Llegará mi voz perdida Con mi eterna despedida La culpa yo tengo mismo Para derramar mi llanto Por haberte amado tanto Sin haberte conocido Adorada palomita Corazón de piedra dura Apara de tu hermosura Juegas con mi espíritu Papayita verde en color de maní No quieras a otro queriéndome a mí Papayita verde en color de maní No quieras a otro queriéndome a mí Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada No sabes ni cocinar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar Es panita verde, color de maní No quieras a otro, queriendo mi amor Papita verde, color de maní No quieras a otro, queriendo mi amor Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar Ya me voy, ya me retiro, por aquel triste camino Así habrá sido el destino, para no ser correspondiente Desde el sitio donde canto, hasta el rinco donde vives Llegará mi voz perdida, con mi eterna despedida A tu callo tengo mi amor, para derramar mi llanto Por haberte amado tanto, sin haberte conocido Adorada palomita, corazón de piedra dura Amparada en tu hermosura, juegas con mi cintillito Papita verde, color de maní No quieras a otro, queriendo mi amor Papita verde, color de maní No quieras a otro, queriendo mi amor Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Y me voy Y me voy Dices que sabes querer, dices bebé No quieras a otro, queriéndome a mí Papayita verde, color de maní No quieras a otro queriéndole a mí Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar